Si señores como no, aquí llego el culebrero Abran el ruedo compadres Que entre más grande la rosca más pan de queso se come Hablo con esas personas que han sufrido del bolsillo Y de la parte de atrás El anca y el sentadero, el solar y la cocina Aquel que sufre lumbagos, que se agacha y se marea Tómese la uña el gato Con la flor de borrachero y el ojo de la ballena El hígado es una fresa, que molesta a los piferos Le voy a entregar de gratis la manteca de carnero El hígado es una fresa, que molesta a los piferos Le voy a entregar de gratis la manteca de carnero El chile sabe quien soy su compadre Aquel que sea como los 40 y en las 40 noches Hace patrita que está destinado compadre Buscando la planta que me da, que ayuda y que mata Mucha gente está diciendo Que si no hace sino hablar Y ya los tengo chequeados Los voy a llenar de sacos, de gusanos y alacrán Su marido la traiciona Con la vecina del frente Dele carcaja de burro El cacao sabanero Maranguango y cuacuacuá Yo soy el indio cachira Guarinaca, churimay Y mi padre era el cacique Hijo de cabeza blanca Cochamur y Gualistray Voy a sacar la culebra No se vayan a asustar Cuando me muerda la lengua Este maldito animal Voy a sacar la culebra No se vayan a asustar Cuando me muerda la lengua Este maldito animal Guasi, chacuri, guachinchor Guanistray, chacuri, cachi Acojunei, apazunga, zunga Borronei, tranquei Santa cochera, chera Chindo y guasape, maranchu Voy a sacar la culebra No se vayan a asustar Cuando me muerda la lengua Este maldito animal Voy a sacar la culebra No se vayan a asustar Cuando me muerda la lengua Este maldito animal